Hola amigos y el consejito de esta semana me llegan muchas preguntas ¿Debemos comernos una fruta entera o tomarlas en jugo? Pues la respuesta es que es mejor consumir las frutas enteras ya que en la cáscara y en la pulpa se encuentran todas las vitaminas y los minerales cuando las pasamos por una licuadora o cuando lo compramos en jugos artificiales pues estas pierden todo su contenido nutricional así que por favor es preferible que si vas a querer comer algo dulce pues que te comas una fruta entera para que te puedas beneficiar de todos sus nutrientes y de todos sus minerales y si quieres saber como puedes perder peso rápidamente te invito a que vengas a quemandoycosano.com Nos vemos hasta la próxima, chao Chau! 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 Chau!